El nuevo Scenic cuenta con una llave de telemando con un inserto plegable. La tarjeta Renault con telemando o la tarjeta Renault manos libres. Con la tarjeta Renault manos libres, acérquese al nuevo Scenic. Se ilumina en el exterior y en el interior. Aléjese. El portón y las ruedas se cierran sin que tenga que hacer nada. La función de iluminación a distancia de la tarjeta manos libres Renault le ayuda a encontrar fácilmente el vehículo. Con la tarjeta Renault manos libres puede desbloquear solo el portón. O cerrar las ventanillas eléctricas.